Hola, como muchos ya sabréis, en Criptec hemos comprado el kit de multimaterial para la Prusa MK3 que ya tenemos y están empezando a enviar estos kits, por lo tanto nos llegará en unas semanas y una vez instalado, la forma de utilizar la impresora es un poquito diferente entonces vamos a hacer este vídeo para explicar un poco por encima como hay que utilizarla a partir de ahora Este kit multimaterial, bueno, recomiendo que veáis estos vídeos en la página de Prusa pero básicamente lo que es, es un selector donde se le cargan 5 filamentos simultáneamente de diferentes materiales o diferentes colores y lo que hace es, carga uno de los filamentos en el extrusor y lo descarga y carga otro de forma automática entonces para utilizarlo, a día de hoy la única manera es con el software, el slicer Prusa Edition que hay que descargarlo aquí en la página de Prusa y es multiplataforma, lo hay para Linux, Windows y Mac entonces lo descargamos aquí, cuando abrimos el software por primera vez sale este asistente y en este asistente lo que tenemos que decirle es seleccionar solo esta casilla de aquí que es la Prusa MK3 con el multimaterial versión 2, que es el kit que nos va a llegar damos siguiente, esto tal y como está terminar y ya está configurado entonces aquí en impresora nos pone dos perfiles uno que es el multimaterial con los 5 materiales y otro que es single, que es si queremos utilizarla como la estamos utilizando hasta ahora simplemente con un solo material, con un solo color para utilizarlo añadimos aquí un objeto, un STL también nos pone unos objetos de ejemplo vamos a poner por ejemplo este que es el dragón abrir lo que me gusta de este software es que también ellos tienen otro que se llama Prusa Control ese lo van a dejar de lado para centrarse en el desarrollo de este, del slicer versión Prusa y lo bueno que tiene este es que es muy simple de utilizar como el Prusa Control para el 90% de las veces todo lo que vamos a hacer está en esta pantalla de aquí y luego también tenemos acceso a opciones más avanzadas que están aquí entonces cargamos el objeto nos permite escalarlo en el aquí pinchando aquí nos permite escalarlo nos permite rotarlo esta opción que es muy interesante también que es sobre qué parte lo queremos apoyar contra la cama por ejemplo si lo quisiera apoyar por la barriga toco aquí y lo apoya por ahí lo normal es apoyarlo por la base entonces toco la base y él apoya ahí contra la cama aquí en Print Settings nos pone unas opciones preestablecidas podemos cambiar las lanzadas pero bueno esto es lo más normal con ultra detalle lo normal es 15 para un buen detalle y 20 para que imprima rápido que imprime con bastante detalle también aquí le ponemos el tipo de filamento que utilizamos normalmente utilizamos PLA vamos a usar el PLA genérico o el PLA de Prusa vamos a ponerle PLA genérico el Fill Density que es el relleno la densidad del relleno 20% está bien para la mayoría de las veces vamos a ver ahora el relleno como lo hace con ese 20% y en soporte le decimos si lo queremos sin soporte soporte en todos los puntos o soporte solo partiendo desde la cama desde la base vamos a poner por ejemplo aquí para ver como se hace al seleccionar esta opción nos sugiere que seleccionemos también esta otra le damos que sí y Brim que Brim lo que hace es genera un pequeño perímetro en la cama por si es una superficie grande no hace falta pero si es una superficie con detalles como estos dedos de aquí pues sí puede ser interesante vamos a ver ahora mismo lo que hace y básicamente estas son todas las opciones que necesitaremos el 95% de las veces una vez seleccionado esto le damos a Slice Now filetear aquí nos aparece la barra de progreso y una vez que acabe nos vamos aquí a Preview y vemos una previsión de cómo va a quedar la impresión entonces esto de aquí este perímetro es lo que hemos seleccionado aquí el Brim que crea un pequeño perímetro aquí alrededor que luego lo podemos romper fácilmente esto de aquí en verde también son los los soportes que hemos seleccionado que nos creen y también si hacemos mucho zoom podemos ver incluso estos serían las pasadas del filamento que hará de cada vez esto es el patrón que utiliza para el soporte está pesado para que luego se arranque fácilmente luego también con el tema del multimaterial hablaremos de los soportes de cómo vamos a hacer los soportes a partir de ahora y aquí también podemos seleccionar que es solo una parte un corte y si nos fijamos aquí esto es el relleno y es lo que hemos seleccionado aquí con Fill Density nos está haciendo este patrón de cuadrados y cuanto más densidad le pongamos más pequeños serán estos cuadrados más material va a utilizar cuanto menos densidad pues menos material y se notará aquí esto ya lo tenemos preparado para imprimir entonces cogeríamos una de las tarjetas SD que tenemos para la impresora y grabamos ahí el GCOE vale imaginemos que es aquí le damos el nombre que queramos y ya nos lo guarda y también nos indica los metros de filamento que vamos a utilizar el peso en gramos que va a tener el coste se le puede decir el coste del filamento y nos hace una estimación donde el coste y lo importante que es el tiempo que va a tardar en este caso esta impresión llevaría nueve horas y media más o menos y aquí también nos ponen colores pues lo que es cada cosa la impresión en sí misma el brim el soporte y tal pues hasta aquí sería como imprimir en un solo material como lo estamos haciendo hasta ahora pero con el con el kit multimaterial cargado entonces como hablamos ese kit multimaterial va a tener cinco colores precargados entonces lo que hacemos es una vez que vayamos a la impresora y le demos a imprimir nos va a decir con qué material queremos imprimirlo entonces seleccionamos uno de los cinco y nos lo imprime con ese color bueno un par de cosas que se me olvidó comentar antes de pasar con el tema del multimaterial que aquí hemos visto estas opciones para escalar girar pero hay opciones más avanzadas podemos seleccionar aquí la pieza y el objeto nos permite rotar en diferentes ejes en el X y Z reflejarla también en diferentes ejes escalarla y no solo de forma uniforme sino en alto ancho o largo dividirla cortarla por ejemplo cortarla por alguna sección por aquí nos la divide en dos piezas y eso opciones un poquito más avanzadas también podemos ponerla en la zona de la cama que queramos y darle aquí y nos lo coloca automáticamente este código de colores también si os fijáis amarillo es cuando no está seleccionado cuando está seleccionado es en verde y cuando está en una posición incorrecta por ejemplo fuera de la cama nos lo marca en azul lo que hablamos aquí la altura de capa cuanto más pequeña sea la altura de capa más detalle tiene pero más tarda en imprimir mayor altura de capa menos detalle pero más rápido va a imprimir esta altura de capa la vamos a hacer de forma dinámica entonces damos aquí a layer editing y nos permite que en algunas zonas donde queremos mucho detalle tocamos aquí con el botón derecho y hace que esa altura de capa sea más pequeña y tenga más detalle por ahí va a tardar más en imprimir esto pero lo va a hacer con más detalle sin embargo en zonas donde por ejemplo no haga falta tanto detalle podemos dar botón derecho y esas capas las va a hacer más altas y va a tardar menos esta acción está está muy bien bueno entonces vamos a meternos ya con el tema del multimaterial cambiamos el perfil de la impresora por single de single al normal y ya nos permite seleccionar cinco filamentos diferentes cinco materiales o colores diferentes aquí si le damos al desplegable vemos que aparecen menos opciones que antes porque solo nos permite seleccionar los materiales que son compatibles con el uso de multimaterial el uso de varios materiales simultáneamente también hay que tener en cuenta otras consideraciones como por ejemplo la temperatura de impresión no podemos mezclar ABS con PLA en la misma impresión porque el PLA se imprime a unos 210 grados y el ABS a 255 por lo tanto como funciona esto es que en cada capa imprime un material lo descarga carga el segundo imprime el segundo y el tercero cuarto o quinto si fuese necesario y sube de capa en la siguiente capa igual carga un material imprime ese material carga otro imprime el otro y sube de capa cuando hay un cambio tan grande de temperatura de 210 a 255 pues no lo haría bien no es posible utilizar esos dos materiales simultáneamente pero sin embargo materiales como elástico o soluble sí que se pueden combinar pues vamos a probar con un objeto añadimos y entre los objetos de ejemplo también hay unos preparados para multimaterial cogemos alguno de estos por ejemplo el lagarto y vemos que consta de tres partes cada una preparada para imprimir en un color entonces si los seleccionamos todos a la vez ya detecta que es posible que sean diferentes partes de un mismo objeto y si los queremos tratar así como un simple objeto decimos que sí y ya nos pone aquí el objeto compuesto de tres partes si no lo detectase por ejemplo le decimos que no nos lo trata como tres objetos independientes y esto así no funcionaría bien aquí veis está preparado para imprimir unas rayas de un color otras rayas de otra y los ojos de otra entonces lo que haríamos en este caso es cargar solo uno el primero y vamos aquí a lo seleccionamos que está en verde y damos aquí a settings y aquí nos pone que el objeto solo consta de una parte pues añadimos el resto añadimos la segunda y añadimos la tercera y están aquí todas las partes y si las selecciono las pone en verde una, dos y tres y aquí lo único que tenemos que hacer es decirle en qué color queremos cada parte entonces seleccionamos la primera extrusor por defecto que sería el primero pues no le decimos esta por ejemplo imaginemos que tenemos estos colores de aquí luego lo podemos cambiar pero que tenemos naranja azul oscuro azul claro rojo y verde vale pues esta primera parte de aquí la queremos en azul por lo tanto sería el extrusor número 2 esta parte de aquí la queremos en naranja sería el extrusor número 1 y esta parte de aquí que son los ojos pues lo queremos en verde que sería el extrusor número 5 aceptamos si seleccionamos fuera deseleccionamos otra cosa ya hace la previsualización con esos colores que le hemos dicho si queremos cambiar aquí los colores para que lo visualicen los colores correctos queremos imprimir antes en otras versiones se hacía directamente aquí con botón derecho esta no sé por qué lo deshabilitaron entonces bueno tendríamos que ir a printer settings aquí aparecen los 5 extrusores y en cada uno de ellos abajo del todo aparece el color entonces tocamos aquí y podemos cambiarlo por otro por un amarillo y ya está entonces ya me cambiaría eso por amarillo entonces ahora seleccionaríamos el resto de las opciones como antes la altura de capa la densidad del relleno si queremos soporte si queremos el brim el perímetro y le damos a slice now a preparar la impresión esperemos que termine ya terminó y nos vamos a preview ya nos hace una previsualización de cómo lo va a imprimir y cómo va a quedar y aquí si vemos crea un bloque que lo llama push tower o torre de purga que es en cada cambio de color tiene que vaciar el color que hay y rellenar el nuevo entonces para eso utiliza esta torre de aquí si vemos por capas vamos viendo la sección en algunas zonas donde tiene que hacer poco cambio de color esa torre está casi está casi vacía pero en zonas donde tiene que hacer mucho cambio de color como por ejemplo aquí pues esa torre es prácticamente maciza esto desperdicia mucho material a veces esta torre de desperdicio utiliza más material que la propia pieza en sí misma entonces para solucionar esto hicieron dos dos opciones que están aquí que una de una de ellas es vaciar ese ese relleno dentro de la propia pieza y otra que es en vez de crear una torre utilizar otra pieza para el vaciado entonces por ejemplo en este caso bueno pues hicieron la misma pieza pero si ponemos aquí una pieza que sea mecánica por ejemplo que nos da igual el color pues no desperdiciamos ese material una torre inútil sino una pieza que le podemos dar un uso aunque tenga unos colores así así raros entonces para hacer para esas opciones lo que podemos hacer es nos volvemos aquí y si damos settings nos permite seleccionar aquí vaciar en el rellenado de esta pieza le damos estación aceptar y cuando fileteamos nos vamos a la preview y vemos que aquí parece igual pero la torre no se apreciará aquí mucho pero esta torre ahora tiene aunque tenga el mismo tamaño siempre tiene el mismo tamaño es mucho menos densa porque aprovecha para limpiar también purgar aquí dentro entonces es menos densa y otra opción que podemos hacer y de hecho podemos usar dos simultáneamente es añadir otra pieza vamos a utilizar por ejemplo el perro imprimimos las dos piezas vemos que ahora la altura de esta torre es mayor porque siempre la altura es la de la parte más alta de la impresión y esta pieza le damos a settings y ponemos que vacíe dentro de esta pieza aceptar previsualizar y vemos que ahora sigue haciendo esa torre de desperdicio porque habrá zonas que no pueda vaciar solo en esta parte pero es más pequeña que antes y lo mismo y es muchísimo menos densa o debería serlo si bajamos hasta aquí vale debería ser menos densa y malgastar menos material en esta en esta torre y por último un uso también muy interesante que podemos hacer del multimaterial es el uso de materiales solubles junto con el kit de multimaterial también pedimos a Prusa una bobina de filamento soluble de verbatín entonces para hacer uso de él lo cargaríamos en uno de los extrusores por ejemplo en el 5 y seleccionamos aquí eso verbatín BVOH que es el material soluble entonces vamos a hacer el mismo ejemplo de antes del dragón si le ponemos aquí soportes y previsualizamos estos soportes nos los hace de plástico y habría que arrancarnos después esto para algunas piezas no funcionaría imaginemos piezas mecánicas engranajes por ejemplo que queremos hacer una separación entre dos engranajes si ponemos piezas de plástico no se van a poder quitar sin embargo si ponemos una pieza soluble para separar una vez acabada la impresión eso lo metemos en agua lo dejamos unas horas en agua el filamento soluble se va y nos queda esa separación perfecta entre las dos piezas plásticas entonces para para hacer esto nos tenemos que ir a las opciones a las opciones avanzadas estas opciones avanzadas también bueno si os fijáis aparecen en verde cuando son las opciones por defecto si hacemos algún cambio por ejemplo esto aquí ya nos lo marca en rojo eso quiere decir que nosotros lo cambiamos posteriormente si queremos volver a como estaba originalmente damos aquí y ya nos vuelve al valor por defecto al valor original entonces un cambio que tenemos que hacer es aquí print settings son opciones de impresión opciones de filamento y opciones de la impresora vamos a opciones de impresión y en múltiples extrusores aquí como support material viene cero por defecto cero quiere decir utilizar el mismo material que ya está cargado no hacer ningún cambio o sea utilizar plástico entonces lo que vamos a hacer es cambiar este cero por el 5 para que nos use el material soluble que tenemos cargado aquí en el extrusor 5 en el slot 5 seguiremos aquí a slice now y ahora nos vamos a preview vemos que esto nos lo puso en blanco quiere decir que este material ahora va a utilizar material soluble y esta pieza la metemos en agua esto se va y nos queda la pieza limpia el problema que tiene esto es que el material soluble es muy caro una bobina de filamento de una bobina de PLA vale aproximadamente 20 euros es un kilo de filamento este material soluble costó 70 euros medio kilo por lo tanto es muy caro y hacer todo el soporte en material soluble es muy caro es tirar mucho dinero una solución para esto es hacer toda esta columna de plástico y utilizar el material soluble solo para las últimas capas entonces vamos a ver como sería eso vamos a print settings y en vez de poner aquí el 5 en el material de soporte ponemos 0 que es que utilice el material que ya tiene cargado y utilizar este material soluble solo en lo que llama interface layer que son bueno layers que son las dos o tres últimas capas si seleccionamos esto y nos vamos y le damos aquí a slice pues vemos que ahora estas columnas las hace de plástico y solo utiliza el material soluble en el interface layers o las últimas las últimas capas entonces esto lo meteríamos en agua y separaría perfectamente un plástico de otro y así sale mucho más barato en algunos casos interesará hacerlo así en otros como los entrenajes que comentaba antes merecerá la pena hacerlo solo con material soluble y esto es todo ahora a esperar a que nos llegue instalarlo y ponernos a imprimir piezas y así sale